Ley de Morphe, si algo puede salir mal, va a salir mal. Ya. Ahora sí. Daniel, ustedes saben que el Zoom lo ha positivo cualquiera que meta bulla, ¿cierto? Sorry, pero es que usted se activa el micrófono. Tranquilo, no te preocupes, solo te llamé la atención, nada más. Ya. Primero que todo, entiendan que matemática común es una asignatura, matemática diferencial es otra asignatura. Así que necesitan tener un cuaderno para cada una de las asignaturas. Después en su libreta de notas le va a salir, obviamente, como les menciono, cada una como una nota por sí sola. Por lo cual, esta clase es distinto a lo que ustedes van a ver en común. Puede que haya algo parecido, pero va a ser lo mínimo. Por ejemplo, ¿vamos a ver funciones en matemática común? Sí, pero los vamos a ver de una forma distinta como estamos viendo en matemática diferencial. Entonces, primero que vamos a recordar de funciones, es el concepto más básico que existe, que se llama producto cartesiano. Le explico bien a grandes rasgos de qué trata esto del producto cartesiano. El producto cartesiano trata de formar pares ordenados. ¿Cuáles son los pares ordenados? Por ejemplo, los que ustedes anotaban en un plano cartesiano. Recuerden que en el plano cartesiano tienen entre el eje X y el eje Y. Entonces, si yo quiero anotar algo, en el eje X y en el eje Y, primero anoto el valor del eje X, por ejemplo, 5,4. Significa que en el eje X es 5 y en el eje Y el valor es 4. Acá es la misma idea. Lo que está diciendo en esta parte de acá, matemáticamente hablando, es que el producto cruz o producto cartesiano, A cruz B, corresponde a que el primer valor, el A, corresponde al conjunto A y que el segundo valor, B, corresponde al conjunto B. Tan simple como eso. Llevemos un ejemplo al tiro para que no se confundan. Si yo les pido el producto cruz de A cruz B, y si les digo que el A vale 1, 2 y 3 y el B vale X y Z, significa que tengo que buscar todos los pares ordenados, tanto que en el primero está en el A y el segundo está en el B. Como por ejemplo, 1,X. El 1 es del A y el AX es del B. Entonces lo que tengo que buscar ahora son todos los combinaciones que se me puedan formar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería? 1 con X, 2 con X, 3 con X, el 1 con el Y, el 2 con el Y, el 3 con el Y, el 1 con el Z, el 2 con el Z, el 3 con el Z. ¿Se entiende, cierto? Profe, dígame. Me voy a explicar de nuevo que no voy a llegar, entonces. Ya, Vicente, yo explico de nuevo. Profe, no entiendo. Tranquila, Krishna. Ya voy a explicar de nuevo ya que el Vicente lo acaba de pedir. Les decía, ¿de qué se trata el producto cartesiano? El producto cartesiano se trata de formar pares ordenados. ¿Qué son los pares ordenados? Esto que está acá. 1,X, por ejemplo. Eso es un pares ordenados. En el caso del producto cartesiano, es buscar que la primera letra que está acá, en este caso se lee A plus B, que el primer elemento pertenece al A y el segundo elemento pertenece al B. Por ejemplo, acá tengo 1, 2 y 3, que es el conjunto A. Y tengo X, Y, Z, que pertenece al conjunto B. Si yo formo A plus B, es decir, estoy diciendo, y tengo que formar, que el primer elemento tiene que estar en el A y el segundo elemento tiene que estar en el B. ¿Cuáles se pueden formar en este caso? El 1 con la X, el 1 con el Y, el 1 con la Z. Tengo 3, luego terminé con el 1, paso con el 2. 2 con X, 2 con Y, 2 con Z. Terminé con el 2, sigo con el 3. 3 con X, 3 con Y, 3 con Z. Y eso que se forma, es el producto cartesiano. Todas las posibilidades que pueda encontrar, a eso se le llama producto cartesiano. Pero como les digo, cada una de esas combinaciones se forma, donde el primer elemento está en el A y el segundo elemento está en el B. Es como, por ejemplo, no sé, supongamos de que, tanto tiempo en pandemia, se les dio por tratar de emparejarse entre los diferentes cursos. Entonces, alguien del A se juntó con alguien del B. Y si alguien del A se juntó con alguien del B, ese mismo de persona del A también se puede juntar con la persona del C. Y luego, una segunda persona del A con alguien del B. Y así hasta formar todas las parejas que se puedan formar en los terceros medios. Gracias, profe. Se entendió. Sin ahí, ya voy a esa parte. Eso es cuando es, conste lo que dice acá. Acá dice A plus B. Es decir, A, X, B. Pero, si yo le doy un orden distinto, por ejemplo, acá. Acá dice B cruz A. El B va primero y el A va después. Es decir, acá se me cambia el orden de las cosas. Porque el que estaría primero sería el A B. Y el que estaría segundo sería el A. Como cual, por ejemplo. Y anoto todas las combinaciones. Como ahora lo que... Sería X1. Exacto. ¿Entendiste? El tiro es la idea. X1, X con 2, X con 3. Y con 1, Y con 2, Y con 3. Z1, Z2, Z3. Es decir, dependiendo qué está primero, qué va segundo, es el orden que tienen que colocar los elementos en el par ordenado. El que va primero, el conjunto que va primero, se toma los elementos del primero. Y el conjunto que va segundo, se toma los elementos del segundo. Eso es todo. Y tienen que colocar todas las combinaciones. Ahora bien, un detalle. ¿Cómo saber si están todas las combinaciones? Me fijo en algo súper simple. Veo cuántos elementos hay en el primer conjunto y en el segundo. En este caso, en el primer conjunto hay 3 y en el segundo también hay 3. Entonces, para saber cuántos tienen que haber en total, multiplico. 3 por 3, 9. Y fíjense que hay 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí están los 9 elementos del conjunto A cruz B. Si, por ejemplo, en el conjunto A fueran 5 elementos y en el conjunto B fueran 2, en total serían 10 elementos. Entonces, si yo encontré 8, sé que me faltaron 2. Recuerden que esto es conceptos, solo recordando lo básico antes de llegar a lo que me interesa y nos interesa ver con los profesores que es función. La multiplicación que acabo de hacer es solo para saber cuántos elementos hay en total. Como les decía, en el conjunto A hay 3 elementos. En el conjunto B hay 3. Si los multiplico, voy a saber cuántos elementos en total tengo que tener. Entonces, 3 por 3, ahí están los 9. Si yo encontré 8 y yo ya haciendo esa multiplicación, que sé que son 9, tienen que buscar el elemento que les está faltando, nada más. Para eso sirve la multiplicación de los conjuntos. Solo para saberlo. Y como bien me están preguntando por ahí, los elementos son los valores que están dentro del paréntesis de llave. El 1, el 2, el 3 en el conjunto A. Y en el B, el X, la Y y la Z. Esto es un producto cartesiano. Y eso es lo que alcanzó a ver ayer el profesor Patricio con el tercero A antes que se cortara muchas veces. Ahora bien, vemos ahora lo que es una relación. Es súper parecido a la anterior. Donde del producto cartesiano elijo o veo si hay alguna condición o hay algo que me permita tomar solo una parte de todos los elementos. Espérenme un segundo que si no me equivoco, es el Víctor que no estaba muteado. Ahora sí está muteado. Por favor, entiéndanme así el siguiente concepto. En condiciones normales, personas normales, antes de que alguien pase a ser su pareja, lo primero que hacen es, es un extraño, lo tratan de conocer. Una vez que lo conocen, se dan cuenta que tienen algo en común, pasan a ser amigos. Y después se dan cuenta que ese amigo le produce ciertas cosas y ese amigo pasa a ser la pareja de ustedes. Es lo que le estoy tratando de explicar. El producto cruz es el cuando usted está en la etapa de conocidos. Recién están conociéndose. Si ese conocido tiene ciertas cosas en común, pasa a ser una relación, que es la condición que yo le voy a dar. Y si la relación cumple ciertas condiciones, pasa a llamarse función. Sé que algunos pueden ser más rápidos, que no es lo ideal, que de repente así como, hola, ¿cómo estás? Y atracaron al tiro. No, 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 no. Por favor, estamos tratando de seguir el orden lógico social que tienen ustedes. Que un conocido pasa a ser amigo y ese amigo después recién pasa a ser pololo. Ustedes no conocen a alguien así como, oh, tú eres mi pololo. No. Tienen que tratar de seguir ese orden. En este caso, la relación es con respecto al paso de ser amigos. Si yo tengo el conjunto 2, 4, 6, 8, 10 y 12, el conjunto A, el conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo formo el conjunto, el producto cruz, debías hacer 2 con 2, 2 con 3. Tengo que hacer 2 con el 2, 2 con el 3, 2 con el 4, con el 5, así con todos. Luego sigo 4 con 2 y así sucesivamente con todos. Y tengo que formar todas las combinaciones. Pero en este caso en particular, yo les pido una relación. La relación acá dice que es un par ordenado x, y. Como estamos trabajando en un producto cartesiano que es A cruz B, significa que el primero pertenece al conjunto A, el segundo pertenece al conjunto B. Yo les pido la siguiente condición. Que para sacar el segundo elemento, que es el I, tiene que ser el doble del primero. Repito. Se supone que tengo el conjunto de los pares ordenados, que son todas las combinaciones posibles, pero acá voy a buscar solo los que me cumplen la condición. ¿Cuál es la condición? Que el segundo sea el doble del primero. Y sabemos que el primero está en el conjunto A, y el segundo está en el conjunto B. Por ejemplo, si tomo el 2, ¿Cuánto es el doble de 2? 4. ¿Está el 4 en el conjunto B? Sí. Por lo tanto puedo formar el par ordenado 2,4. Veo el 4. 4. El doble de 4 es 8. El 8 está en el conjunto B. Sí. Entonces puedo formar el par ordenado 4,8. Luego tengo, veo el 6. 6. El doble del 6 es 12. ¿El 12 está en el conjunto B? No. No está en el conjunto B, por lo tanto no pertenece al producto cartesiano. Por lo tanto no lo conozco. Luego veo con el 10. El doble del 10 es 20. ¿El 20 está en el B? No. No se coloca. 12. ¿El doble de 12? 24. ¿24 está? No. No se coloca. Entonces los únicos con pares ordenados que me cumplen la condición que sea el doble del primero son el par ordenado 2,4, y 4,8. Veamos con el segundo. En el segundo, nuevamente, para eso ordenado donde el primero está en el A, el segundo está en el B, ahora la condición es que la suma de los dos elementos sea 12. Entonces, por ejemplo acá, en el conjunto A tengo el 2. ¿2 más cuánto me da 12? ¿2 más 10? ¿El 10 está en el conjunto B? Sí, por lo tanto puedo formar el par 2,10. ¿El 4? ¿Por qué puede explicar eso? ¿No? Que no lo entendí. ¿Desde el R1 o solo el R2? R2. R2. En R2, yo te estoy pidiendo la condición de que la suma del par ordenado, es decir, del valor que está en el A y el valor que está en el B sea 12. Entonces, ¿qué me sale más fácil? Empezar a ver con el primer componente, los valores del conjunto A. El primer número o el primer elemento que tengo es el 2. 2. ¿Más cuánto me da 12? 2 más 10. ¿El 10 está en el B? Sí. Entonces puedo formar el par 2,10. Luego veo con el 4. ¿4 más cuánto me da 12? Con 8. ¿El 8 está en el conjunto B? Sí. Entonces tengo el par 4,8. Tengo el 6. El 6. ¿Más cuánto me da 12? Más 6. Que también lo tengo en el conjunto B, por eso tengo el par ordenado 6,6. El 10. 10 más cuánto me da 12? 10 más 2. Entonces, está el par 10,2. El 12. Más cuánto me da 12? Más 0. ¿Y el 0 está en el conjunto B? No, no está. Por lo tanto, no puedo formar el par 12,0. ¿Se entendió ahí un poco, Daniel? ¿O te confundiste un poco? Sí, sí. Sí, ahí que... Ya. Gracias, profe. Entendamos, por favor, vuelvo a insistir, que estos pares ordenados que tenemos acá, estos cinco, son parte de uno mágica del conjunto producto cartesiano, que son todas las combinaciones que podemos hacer. Y de esas, de todas las combinaciones, estamos eligiendo solo los que cumplen la condición. ¿Y cuál es la condición? Es la que yo les pido. Recuerden que en el primero, la condición era que el primero, perdón, para sostener el segundo, era el doble del primero. Acá tenemos que en el R2, la condición es que la suma de los dos elementos sea 12. Y acá tengo en el R3, ¿Cuál es la condición? La condición es que el primero sea mayor que 11 y que el segundo sea más pequeño que 11. Recuerden que este es mayor que... y el primero es mayor que... Este de acá es mayor que... Y el segundo es menor que... Profesor, ¿Puedes explicar el R3? Sí, sí, tranquilo. Estoy en eso, que justo me puse a ver el chat. Víctor, si no te llegó ningún correo, hacer el comentario al profesor jefe, que después el profesor jefe nos diga a... ¿Cómo se llama esto? Perdón, al jefe de UTP y así poder corregirlo, a lo mejor un error en alguna palabra, en alguna letra, en algún punto. Para que te llegue bien al correo. ¿Sabes, profe, que se supone que ese tema yo lo había arreglado porque yo hablé con el profe Carlos? Ese es lo bonito de él se supone. Pero, por eso le digo, o sea, yo pensé que eso ya había pasado y después mi papá me tuvo que mandar el correo porque a mí no me llegó nada. Ya, Víctor, en ese caso, ahí llega el correo a tu papá, no a ti. Claro, pero por eso... Pero ya, mira, yo todavía estoy en la enfermería, así que les voy a comentar ahora a los profes a ver qué se puede hacer. ¿Ya? Ya, profesor, es que tampoco tenemos profe jefe. Eso mismo le iba a decir. Yo no tengo idea quién es el profe jefe de ustedes. Del tercero B. Lo único que les puedo decir, no soy yo porque yo no le hago clases. Porque por ahí me preguntaron por Instagram, por mensaje, si era yo el profe de ustedes. No. Por desgracia, este año no tengo ninguna jefatura. Pero yo creo que de aquí al lunes, lunes, martes, sí o sí, van a tener que saber quién sí o sí es su profe jefe. No, si sé que fuiste tú, Raúl, pero no fuiste el único que me preguntó. Y profesor, fucha, no, ahora que yo veo esto así, tantos números, yo sabía que estoy perdido porque no alcancé a meterme al principio de toda la explicación. Supuse, Víctor, pero préstame atención que voy a explicar bien el R3 y trata de seguirme en eso. Recuerda que ante cualquier cosa el video lo voy a subir. Así que de aquí al lunes vamos a tener acceso a los videos. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. ¿Rofi van a pasar al nuevo canal de YouTube o lo van a dar o algo así? Por supuesto que les vamos a mandar el nuevo canal de YouTube. Se los vamos a masificar por correo electrónico para que el Víctor no le llegue porque no tenemos el Víctor en los correos. No, pero hablando en serio, se supone que el nuevo canal de YouTube se va a mandar un correo electrónico a todas las personas del colegio. Para que ustedes sepan que ese es el nuevo canal y en ese van a tener las clases del 2021. Ah, ya. Sí, porque imagínate que no le avisemos estemos subiendo un canal que ustedes ni siquiera conocen. Pero como les decía con respecto a eso, la idea era para no borrar los videos que ya están del año pasado porque más de alguno puede ponerse a estudiar con los videos del año pasado. Algún concepto que se está viendo y se vio el año pasado pueden ver tanto los videos de ustedes como los de la generación que corresponden. Por ejemplo, esta misma clase la pueden encontrar en el canal de YouTube pero en los videos de tercero medio común. Estamos hablando de la cuenta anterior. Ya. Volviendo entonces acá. Tenemos que la relación R3 la X corresponde al primer valor la Y corresponde al segundo. Y estamos diciendo que en este caso la X corresponde a valores que están en el A y la Y corresponde a valores que están en el B. Si veo los valores en el A es decir, los valores del X me pide que sea mayor que 11 dentro del conjunto A tengo que juntar todos los valores que sean mayores que 11 el único valor que es mayor que 11 es el 12 entonces yo ya sé que mi primera componente tiene que ser sí o sí el 12 y me dice acá de que el Y es menor que 11 es decir tengo que juntarlo el 12 tengo que juntarlo con todos los elementos del conjunto B que sean menores que 11 y da la casualidad que son todos el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 por lo cual las combinaciones que cumplen esta condición son 12 con el 2 el 12 con el 3 el 12 con el 4 el 12 con el 5 con el 6 con el 7 con el 8 con el 9 con el 10 y esos esos pares ordenados cumplen la condición ¿cuál es la condición? que el primero sea mayor que 11 fíjense en el primero todos son 12 así que son mayores que 11 y la segunda condición es que el segundo sea menor que 11 y todos estos pares ordenados el segundo es menor que 11 Víctor ¿entendiste? te lo pregunto en serio para explicarte de nuevo de ser necesario Profe yo solo tengo una duda y entendía a lo que va el tema pero por ejemplo si X puede tener puede tener más número mayor que o sea mayor que 11 en este caso ya mira entendámoslo así la condición te lo tengo que dar yo yo te di la condición de que el primero sea mayor que el segundo perdón que el segundo sea el doble que el primero eso te lo di yo que la suma sea 12 también te lo di yo esta de acá que el primero sea mayor que 11 y que el segundo es menor que 11 te lo di yo Profe en ese sentido hay que guiarse hay que guiarse con los números que deja usted exactamente ustedes se tienen que guiar por los conjuntos numéricos el conjunto A el conjunto B entender desde qué estamos trabajando porque acá anotado dice que estamos trabajando en A plus B si trabajara B plus A significa que el primero sería del conjunto B y el segundo sería del conjunto A pero en estos ejemplos que estoy colocando acá estamos trabajando de A plus B entonces resumiendo para hacer este tipo de ejercicios ¿qué me tengo que fijar? tengo que fijarme desde dónde viene el producto plus tengo que fijarme en los conjuntos numéricos que le estoy dando y lo tercero y más importante es en la condición que le estoy dando eso de acá que estoy colocando en amarillo se los tengo que dar yo o se lo tiene que dar el Profe como tal yo no voy a venir y decir ya hágame una relación no, la relación tiene que darse porque igual puede ser el revés Profe igual o no si y solo si yo te digo que trabajamos con B cruzado te lo tengo que decir ahí B pasaría a ser X y A pasaría a ser Y ¿verdad? exacto si es que yo te dijera que trabajamos con B cruzado pero todo este ejemplo trabajamos con A cruz B y Arianna esto ¿cómo comprobo esto? no es que haya algún cálculo matemático esta la condición fue prácticamente visual si veo que todos todos esos pares ordenados cada uno de esos compren la condición que el primero tiene que ser mayor que 11 y el segundo es más pequeño que 11 yo ya sé que sirve no hay ningún cálculo matemático en este caso solo comprobar de que el primero sea mayor que 11 y el segundo más pequeño que 11 y con eso sé que me sirve es como dígame Víctor sabe que me fui en Mala cuando usted dijo el B cruzado y no entendí los temas del R1 eso no entendí A a ver vamos por parte para el que no te confundas cuando yo digo B cruz A yo te estoy diciendo que hay que seguir el orden al revés como al revés como primero va la B el que iría primero sería del conjunto B y el que iría segundo sería del conjunto A pero acá estamos trabajando con A cruz B es decir que el primero tiene que estar del conjunto A y el segundo tiene que estar del conjunto B primero que todo segundo en el R1 dice 2X es igual a 1 traduce eso en el lenguaje que si entiendas ¿qué significa 2X es igual a 1? significa que el valor de la Y el valor del segundo es el doble del valor del primero por eso fíjate que los resultados el 2 que es primero y el segundo es 4 es el doble fíjate que luego en el segundo está el 4 y el doble del 4 es 8 pero por ejemplo ¿por qué no está 10,20? a pesar de que el 10 está en el A porque el 20 no está en el conjunto B por eso no lo puedo colocar sí o sea la idea es que hayan como padres parejas por eso hay que estar en los dos lados por eso llevo todo el rato hablando de padres ordenados ya bro Daniel no te enojío no entienden entonces ahí siento que tiene que estar en los dos lados entienden el Daniel lleva un año y medio sin clase ya bro igualmente gracias por la explicación igualmente voy a voy a ver el video cuando lo suba para igual sí sí tranquilo no hay problema en ese sentido ahora fíjense acá esto eh cultura general pero igual es importante que lo sepan lo que lo que tenemos acá es lo mismo que estamos trabajando fíjense esto de acá es lo mismo que estábamos trabajando anteriormente la única diferencia es que les voy a explicar los nombres que tienen cuando está escrito con símbolos matemáticos como está en este caso el R1 se conoce como eh que está expresado en forma eh por comprensión ¿por qué se llama por comprensión? porque ustedes lo ven ven los símbolos matemáticos y tratan de comprender de qué forma está en cambio si está de la otra forma de esta forma que está acá ya resuelto se llama por extensión porque ya están no tienes que hacer ninguna comprensión ya está listo y dentro de esa existe una tercera forma de expresar una relación o también un una función más adelante lo vamos a ver que se llama por diarra más agital ¿de qué consiste el diarra más agital? colocamos dos óvalos donde el primer en el primer óvalo va el primer conjunto fíjense que están los valores del A en el segundo óvalo están los valores del B ¿y qué es lo que voy a hacer? fíjense el 2 está relacionado con el 4 lo único que voy a hacer es una flechita el 2 con el 4 y luego también tengo el otro para ordenado el 4 con el 8 así que junto el 4 con el 8 y ahí está expresado en forma de diagrama sagital lo mismo que tenemos arriba que está por comprensión por extensión lo mismo pasa con el caso del R2 cuando dice x,x ese slash significa tal que x más y igual a 12 eso es comprensión cuando está escrito 2,10 4,8 6,6 8,4 10,2 significa que está en extensión y es hecho eso mismo en diagrama sagital sería así fíjense el 2 está con el 10 el 4 con el 8 el 6 con el 6 el 8 con el 4 el 10 con el 2 lo mismo que tengo por extensión solo que escrito de una forma distinta hasta acá dudas consultas preguntas si profe entonces con este ¿cómo se llama el diagrama de cuánto? sagital ese con el diagrama sagital es más fácil comprender la extensión en este caso ¿no? claro porque tú lo ves visual sale más fácil y de hecho nunca te voy a olvidar del diagrama sagital porque lo unes con una flecha y sagital viene por sagitario que utiliza un arco y una flecha claro no si ya profe ya entendí no está fácil si usted me lo explica si ahí lo entendí ya que bueno ¿alguna otra duda más? ¿hasta acá? ¿no? ya seguimos entonces te escucho Raúl o te leo como quieras no si acabo de aceptar a dos personas que no no habían podido ya continuemos entonces en los pares ordenados como estamos trabajando tenemos dos componentes que son casi obvias la primera componente que es valga la redundancia y la estupidez que estoy diciendo que es la primera y la segunda componente que es la segunda que aparece los nombres técnicos de estas componentes es lo siguiente se dice que cuando hable del A de la primera componente voy a hablar de la pre-imagen y cuando hable del B voy a hablar de la imagen por eso ahí está escrito dicho que el A es pre-imagen del B y B es imagen del A lo que importa es que entiendan que la primera componente se le conoce como pre-imagen y la segunda componente se conoce como imagen imagen primera cosa segunda cosa el conjunto B completo conste lo que estoy diciendo el conjunto B completo en el diagrama sagital estamos hablando del 2 3 4 5 6 7 8 9 10 se le conoce como conjunto de llegada o codominio repito el segundo conjunto se le conoce como conjunto de llegada o codominio y me estoy adelantando y el primer conjunto se le conoce como conjunto de partida ahora dentro del conjunto de partida y dentro del conjunto de llegada existen dos conceptos uno que se llama dominio y el otro que se llama recorrido el dominio es ver qué números utilicé del primer conjunto y el recorrido es ver qué números utilicé del segundo conjunto miren visualmente este de acá es súper fácil de ver qué conjuntos qué números usé en el primer conjunto cuál sería el dominio del primer conjunto 2, 4 4, 8 nada más que eso está ahí súper bien el 2 con el 4 y cuando habla del recorrido es ver qué conjuntos o cuáles son los números que utilicé del segundo conjunto el 4 y el 8 eso es dominio y recorrido te escucho el robótico de nuevo por favor Daniel ah es que si me puede explicar un poquito de nuevo lo que explicó ese dominio y recorrido lo voy a explicar lo vamos a ver justo ahora con ejemplo fíjense que tenemos los mismos ejercicios que hicimos anteriormente el R1 el R2 y el R3 para ver el dominio de R1 espérenme que acá hay un pequeño error que lo corrijo al tiro para ver el dominio de R1 lo que tengo que hacer es fijarme en los pares ordenados del R1 tengo 2,4 4,8 el dominio veo cuáles fueron los primeros números que usé el 2 y el 4 y para ver el recorrido veo cuáles fueron los segundos números que usé el 4 y el 8 y eso es dominio y eso es recorrido ahí me quedó más claro vamos a ver lo mismo del R2 por si acaso acá tratamos de darle un orden numérico es decir tratamos de dejarlo de menor a mayor el dominio el dominio del R2 que valores tengo que fueron los que están en la primera posición tengo el 2 tengo el 4 tengo el 6 el 8 y el 10 por lo tanto el dominio sería 2,4,6,8 y 10 y el recorrido son los valores que estuvieron en la segunda posición tengo el 10 el 8 el 6 el 4 y el 2 da la casualidad que son los mismos que el dominio solo por casualidad no siempre va a ser así y como lo ordené de menor a mayor en el R3 los valores que me aparecen primero es el mismo el 12 12,12,12,12 cuando un valor se me repite yo solo lo noto una vez por lo tanto el dominio de R3 es 12 y el recorrido son las segundas componentes que viene siendo el 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 si no se entendió si se entendió ya duda consulta pregunta de lo que hemos visto hasta ahora como les decía apagué la cámara un segundo ya la prendo sin ahí te recuerdo que les mandé las diapositivas por el correo donde está donde les mandé el link así que ustedes también tienen la diapositiva para que lo vean si es que lo necesitaron profesor dígame soy la apoderada de Gabriel Aguirre lo que pasa es que yo vengo llegando de mi colegio también y a Gabriel no le llega los links entonces eso me tiene preocupada porque el de hoy día no les llegó tengo que preguntar en estos momentos no le puedo decir porque como lo que pasa es que hay se están tratando de arreglar los links yo en este momento tengo la última que se tuvo con respecto a un saludo